Y el siguiente curiosidad pregunta a la Uma que vio Conseguiré un nuevo tierra que se distraiga Tenga un buen día Un recuerdo jamorés que ha visto mejores días Aún así tiene un encanto vintage Jill compró lo que quería Al final la jefa dejó su chaqueta Dos Atacan el banco a Podo Trust y los dos Los medios han estado bastante tranquilos A Gumenay habló de ello pero bastante quedito Quizás alguien pierda su trabajo por este artículo tan pobre Fue Kim, siempre quiere escribir mierda Pero creo que en A Gumenay se cansaron de ella Puta vergüenza Así que todo lo que tendremos era Kimway desde ahora Espera ¿Sí termino? Ah no Se pondrá peor cuanto menos Los White Knights dicen que hay un montón de gente dentro Y que han muerto cerca de tres ¿Cómo? ¡Hoy alguien disparando! Parece que la seguridad del edificio Parece que fue la seguridad del edificio Pero no tengo detalles Aún hay algo jodidamente raro Vengan A nuestro padre deberías con A no No sé qué coño es eso Atrapada deberías contarnos más Hago lo mejor que puedo Gracias No Está ahí lo está cerrado Apolo Trost 3 Explosión registrada Y los medios con toda tranquilidad Puedo confirmar que hubo una explosión Pero parece que fue solo una de muchas Así que hay bomba Así que hay más bombas No solo una Correcto ¿Alguna pista de quién está detrás de todo? Escuché que hay varias puentes Que es un grupo nuevo Uno buscando derrocar al gobierno Ningún hombre se ha emocionado Y no luce como un grupo Más bien es una persona la que hizo todo esto Hay que tener bolas Y este es solo un rumor que anda rondando Pero Alice Rabbit puede estar involucrado ¿Cómo? ¿Cómo? Un hacker está ayudando a escapar a los rehenes Y sospechan que es Alice O alguien que solo hace mierda por internet Está haciendo de ayuda O alguien que solo hace mierda de internet Está haciendo de ayuda Si lo está cerrado Atacan al Apolo Trost Y la 4 Confirmo que la situación alcanzó finalmente su clímax El atacante recibió un disparo fatal Pero una gran cantidad de información Fue liberada de los servidores alrededor del mundo ¿Recuerdan las infiltraciones de Alice? No son nada comparado con esto Pruebas de corrupción Lavado de dinero Espionaje Es de hecho bastante inquietante Carajo El artículo está disponible en aproximadamente 60 mil fuentes 60 mil fuentes terabytes Y que contienen todas las operaciones del gobierno De Glitch City y de los White Knights Parece que la máxima meta del ataque No fue explotar el banco Sino llevar a los rehenes directo a los servidores internos Los cuales tienen los archivos bajo Bajo capas y capas de gruesa física Esa mierda suena a golpe ¿Cómo se hace un plan tan complejo? Ni idea Pero es lo que los testigos cuentan a la policía Bien, creo que saldré Pero trataré de escribir todo en detalle En otro post Quizá necesite tiempo Ven ¡Velocidaos! Gracias Cartelera del 4 de enero Cartelera del 4 de enero De GSF 66 American Kid Y Jaigan Yusuke Encabeza Por Lana Smite La sangrieta riñe entre Jaigan Yusuke Y 66 American Kid Alcanzará su clima Este 4 de enero En el evento anual De la GSF En el domo Pero no es lo único Pero no es el único encuentro Candente de la noche Otro atractivo combate Será de los grandes De Great Decay Y Arrense Cartelera completa abajo No entendí 66 American Kid Versus Jaigan Yusuke Campeonato de la GSF Red Comet Jr. Versus Nagisa Campeonato de mujeres Akito Versus The Great Decay Campeonato de la GSF Jr. Jack Bomb Y Blaze Versus Holly Y Cara Colta Campeonato de parejas Ozuna Versus Siegfried Siegfriedo Cierto Miau ¿Luchas? Mi jefa me dio curiosidad Miau ¿Estás revisando los precios? No Nanocamo está creando Ropa interior inteligente Por Lana Smile Si cambiar tu ropa interior Con un comando de voz Fuese algo que quisieras En tu vida Debes descubrir Debes descubrir A Nanocamo Ya probé en una versión De consumo De sus avanzadas Fabricas de nanomáquinas Ahora están planeando Lanzar una línea De ropa interior Que pueda Cambiar su apariencia Con una palabra No Más manchas En tus panties blancas Solo cámbialas a negro Y no notarás la diferencia Aunque eso no les quitará El olor Aún no es tan avanzado Esperamos incrementar Las ventas en el año Durante Con este inundador producto Dijo Dijo un representante De RP Al de Gumenite Ya las estoy Ya las estoy usando Súper cómodas Si me preguntas Pobrecito Pobrecito Administrador de Danger U Es arrestado Otra vez Encima del culo Por diciembre 17 De la segunda Por Lana Smite El aclamado hacker Alice Rabbit Adornó El popular Foro Danger U Con un nuevo hilo Cuyo resultado Desembocó en el arresto Del administrador del sitio Conocido como Fer Fer Por segunda vez No tenemos detalles Que darles Más que su arresto Como parte De una investigación En curso Dijo Lisette Blanc De la unidad De cibercrimen A la Gumenite En llamado Ahora estamos ocupados Arrastrando el mensaje Que apareció ayer Cuando preguntamos Acerca del arresto Fer Fer solo pudo responder Con un calmado No esta mierda De nuevo Bien Vamos a guardar Bueno vamos a guardar En la propia habitación Y al trabajito Luna el 19 de diciembre Wenhill ¿Cómo van chicas? ¿Cómo demonios entraste? No olvides que tengo Copia de la llave Espera Así es como me saludas Después de tantos días Nunca dudé Que estarías bien Si estoy grabando Sí En cualquier caso Tendría que recortar tu paga Por irte tantos días Sin previo aviso No te dije No te dije Jill Él estará Él estará aquí El lunes Como si nada hubiera pasado Espera ¿Por qué él tiene Una copia de la llave Y yo no? Nunca surgió la necesidad De que tuvieras una Bueno Eso es verdad De todas formas Me alegra que estés bien Jill Gracias Supongo ¿Qué? ¿Vas a hacerme limpiar Los baños otra vez? Hoy no Escucha No sé quién carajo Eres realmente O qué es lo que te está Tratando de atrapar Y patearte el culo Pero recuerda Que hay personas Que realmente se preocupan Por ti No te vayas Como lo hiciste Especialmente Después de que el jodido infierno Llegara Al menos Danos una señal De que todavía estás vivo ¿Entonces estabas preocupada? ¿No es lo normal? ¿Viniendo de ti? No lo sé Cállate Pero tienes razón Jill No deberías hacer Que las mujeres Se preocupen tanto Comprueba si los gatos Comprueba si los gatos No movieron la antena De internet ¿Puedes? Sí, sí Oye jefa ¿Por qué dejaste La saludadera en mi casa? ¿Porque es tuya? Pero te dije Que podías quedártela Lo siento Me resultó Difícil llevármela ¿Por qué? En parte No me sentía bien Haciéndolo Pero sobre todo Porque pensé Que te verías Muy linda con ella Yo veo ¿No crees Que le estoy rechazando Un regalo? Es solo Preservar la belleza Es uno de mis principios Bien ¿Todavía te preocupa El cerro del bar? Claro que sí No es que me impida Trabajar Pero ya sabes Todo lo que podemos hacer Es disfrutar El tiempo que nos queda Lo mejor que podamos ¿Sí? Entonces ¡Ánimo! Los clientes vuelan la tristeza Y el medio Y no queremos eso Ir a mi oficina Bueno ¿La antena está bien? ¿Me perdí algo? No Realmente no De todos modos Comencemos el día Eso es mezclar tragos Y cambiar vidas Oh sí ¿Gil? ¿Hm? Me alegra ver que estás bien Lo digo en serio Gracias Disculpa Estoy buscando a Donna Seine ¿Puede darme su nombre? Dile que es Brian Un segundo Jefa Un tal Brian te está buscando Dile que estará allí en breve Ella Ella La escuchaste Está bien Esperaré Aunque es extraño Que alguien venga a buscarla No es tan extraño Cuando eres el gerente Regional BTC Sí Supongo que Supongo que no le di La mejor primera impresión No te preocupes Sé con quien estoy tratando No soy fan de la gente Que me adula Por mi cargo De todos modos Háblame como si fuera Solo otro cliente Seguro Puedo hacerlo ¿Qué puedo servirle Señor Brian? Vamos con lo básico Un Sugar Rush Por favor Ya viene Quiere un Sugar Rush No, espérate ¿Qué? Creo que sí Sugar Rush Empieza con B Para la Power Delta Cantrina Especial No, no lo puedo Mezclar Sugar Rush Aquí sí 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 Lenta pieza En el entrenamiento Hicieron mucho revuelvo Con los Sugar Rush ¿Por qué? Son como los huevos fritos De los tragos Lo más básico Pero sigue habiendo gente Capaz de arruinarlos El Sugar Rush Es tan simple Que solo necesitas Seguir las instrucciones Si ni siquiera puedes hacer eso Tu futuro como bartender No será muy brillante No, nunca me dijeron eso Eres Jill, ¿verdad? Sí, la misma Dana me ha hablado Bastante de ti ¿En serio? Yo supongo que debes Tener algunas preguntas Para mí, ¿no? Mayormente relacionadas Con el anuncio Y el cierre del Vajala ¿Puedes revelarme Algo de información? No debería Pero tienes derecho a saber Gracias Ni lo menciones Ahora por dónde empezar ¿Viste la noticia Sobre la información Filtrada Durante el incidente De Apolo Trust Bank ¿Verdad? Sobre que los White Knights Tienen muchos miembros De organizaciones criminales En sus filas Resulta que los White Knights No eran los únicos Con gente en las sombras Algunas de esas personas Han estado eludiendo Los problemas legales Utilizando bares Certificados por el BTC Los bares del BTC Tienen sus propios protocolos Lo que significa Que los White Knights No pueden hurgar muy hondo Al menos No sin antes Pasar por un montón De papeleo Dando tiempo A los delincuentes Para cubrir sus huellas Aunque tome un poco de tiempo Ponerlo todo en orden Aparentemente Es un método efectivo Para el lavado de dinero ¿Dónde entra el Valhalla En todo esto? Los bares jóvenes Están bajo el radar Y los de ingresos bajos A modestos Son los principales sospechosos No es solo Valhalla Cualquier bar pequeño Con pocos ingresos Está siendo investigado ahora Entonces el aviso de cierre Se debe a las bajas ventas Entre las razones Por las que un bar Puede ser de edad o de baja Las ventas bajas Son las más raras Si fueran un problema Muchos bares Cargarían cada año Hmm Pronto lo sabrás ¿Eh? ¿Perdón? Oh, nada Cosas mías Parece que tu conjetura Fuese acertada, Gil ¿Oh? Sí Si ayuda Haré todo lo posible Para apelar en su lugar ¿En verdad? ¿Y eso por qué? La mayoría de los bares De Glitch City Son un dolor de culo Siempre tengo reportes De daños químicos O tragos sospechosos Este es uno de los pocos lugares Donde casi nunca recibo quejas Lo más parecido A una queja reciente Fue ese asunto De Farmer Fabrics De hace un tiempo Tanta saliva Aunque no me gustaría Darte esperanzas Especialmente porque El BTC intentará Lavarse las manos Eliminando a tantos sospechosos Como sea posible Sabré que estás haciendo Un esfuerzo es suficiente Gracias ¿Puedo darte algo más? Ahora que lo recuerdo El libro de recetas Sino un trago creado aquí Oh, sí El suplex Deme uno de esos Por favor En camino Vamos a hacerle un suplex Habla ya Para 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 Flagran Flagran Camotrina 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 En las rotas Mezca todo Suplex Tome Perdón El formulario de registro Decía que este fue un accidente Accidente Mientras se hacía un Paltriver Puedes preguntarle al creador Del cóctel Está justo por allí Ah, sí que eres Robert Sí, ese es mi nombre Soy Robert El único El único Aunque Jill te llamó Gil Ah, es Cargas Argentina Robert Es de Argentina Así que lo llamamos Gil Oh, ya veo La siguiente Brian Está ordenando algunas cosas En la oficina Por favor, entra Voy para allá ¿Alguna otra pregunta Gil? No, realmente no A pesar de que Sí Si evaluas Es mi desempeño En este momento ¿Cómo me calificaría? Entrega limpia Y oportuna De los pedidos correctos Una bartender De primera Gracias Ahora si me disculpas Me sorprende Que no lo hayas visto Antes Recibí mi entrenamiento En una ciudad El supervisor General era una chica Con un corte Moicano rojo Oh, ya veo Le pregunto De qué hablar A la jefa Con Brian Oh, ¿quién era Estela? ¿Era la gata? Ah, sí Ay, ¿cómo era? Este No, no ¿Cómo era? O sea Esta es Jill ¿Verdad? Ah, señor de Estela Qué placer ¿Estás bien? Sí Esto Solo llamame Estela Y dame una cerveza grande Por favor Ah, claro Por salir Se le pide una cerveza Otra vez Cerveza Hmm ¿Estás segura De que estás bien? Ahm ¿Conoces a Sai ¿Verdad? Por supuesto ¿Qué pasó con ella? Estuvo en el Apple Trust Bank Durante todo este asunto Y Ah Cierto Eso Así que Ella Ella no apareció En la lista De reencuentro masivo De caldoveres Así que Esperaba Que quizá Lo hubieras visto Me encantaría decir Que sí Me lo imaginé Vaya El aire se puso repentinamente pesado Digo Podría decirle Que todo estará bien Pero eso sonará un poco Consentiente Hmm Ah Suspiro ¿Qué se hace en estas situaciones? Ah Tal vez una broma Nah Eso sería de mal gusto Ah De acuerdo Solo prueba Y de cualquier cosa Por lo menos romperá la tensión Tal vez distraerla Será suficiente No pienso Claramente Cuando estoy bajo presión Ah Estuvo aquí Un ojo privado El otro día Ojo Lo siento Estoy un poco Nerviosa Un detectable Un detectable privado ¿Querrías decir? Sí Tal vez querrás Sus servicios ¿Cuál es su nombre? Creo que fue Art Band No Pondelay Ah Creo que hablas de Art Sí Lo contraté ayer Para buscar a Say Entonces aún tienes esperanza Me encuentro entre La negociación Y la depresión En este momento Y me da miedo Dejar de negociar Ya veo Es bueno No lo parece Pero es bastante hábil Para abrir información Creo que Me dará respuestas Sobre Se Sean Cual Sean A veces Deciré Tener una bolita Mágica Para poder Tracar Valver Todos mis problemas Con un toque Perdóname Si te estoy Haciendo sentir Incómoda Disculpa No se trata De sentirse Incómoda Eso Lo que es raro Por lo general Trato de decirles algo A mis clientes Cuando los veo Decaídos Y ahora mismo No puedo encontrar Palabras que no parezcan Hipócritas Inútiles O desagradables Madagos Ahora que tienes Bastante sentido común Al menos Todo lo que puedo hacer Es traerte un trago ¿Puedo servirte algo más? Algo dulce Eso me ayudará Acabarme un poco Con mucho gusto Algo dulce Para clamar estela ¿Eso estará bien? Esperamos que sí Toma Gracias Parece que realmente Te gusta Say No tengo hermanos O hermanas Y mis interacciones sociales Suelen ser estrictamente Comerciales Entonces Ella es más que una amiga Para mí Ella es Ella es Lo siento Traje el tema De un mal momento No te preocupes Por eso Como estaba diciendo Ella es más que una amiga Es mi apoyo emocional Es alguien en quien Cuado confiar sinceramente Diría que es como mi hermana Pero los hermanos Generalmente carecen De ese nivel de confianza A diario Tengo que tratar Con los cretinos De clase alta De todas las razas Y crianzas Usan una máscara De negocios Para ocultar Todo lo que no quieren Que otros sepan Y yo hago lo mismo Pero con Say Puedo ser quien soy Y puedo hacer lo que quiera Y salvar a todas mis frustraciones Ella siempre ha estado ahí Para mí Y ahora podrían necesitarme Pero aquí estoy Sentada en un bar Haciendo que otras personas Hagan ese trabajo Porque soy una pila Y no hotel de carne Perdón Por el estallido En realidad Estoy celosa Del nivel de autocontrol Que estás manteniendo Quiero decir Que sería un desastre Que sería un desastre En toda mi situación Aún así Quieres un poco de aire Fresco Voy a tomar mi descanso Y podré servirte un poco Bueno Aunque llamarlo fresco Es todo bien Gracias Bien Entonces Gil Por favor Atienda a la señorita Estela Mientras tomo mi descanso Claro Déjamela a mí Eso fue rápido Supongo que hoy Será un día rápido Carajo Hace frío afuera Que no Deja de pedirme música Estoy de ¿Eh? ¿Qué voz? ¿Qué voz le puse a este güey? ¿Qué sabes? ¿Qué sabe una niña Como tú sobre eso? Solo te estoy dando Los hechos tal como son ¿Qué pasó mientras yo no estaba? Veamos Entre el detective La chica Catboot Me lo saluda Comienzan a hablar Todo estaba bien Hasta que la chica Mencionó a Saibatsu Corp Inimproviso Después de eso El tipo se enojó Y comenzó a hablar mal de ella Curiosamente Él era el único Ella simplemente Continuó como si fuera Una conversación normal Ya veo Si bien O negaré Que a Saibatsu Corp Es cualquier cosa Menos inusanta Desde que llegó Ha mejorado La calidad de vida aquí Sí, sí Por mejorar Te refieres a ser arrastrado Por una nueva cadena brillante Alrededor de nuestros cuellos ¿No ves que esas grandes compañeras No se preocupen por nosotros? ¿Por qué crees que a Glitch City Se le llama Burlonamente El conejío de Indias Y el mundo? Solo somos un grupo De prueba Para todos los que quieran Pero De nuevo No espero que una niña Comprenda lo difícil que fue Y mucho menos Una niña rica Es cierto No sé Y es cierto Que tengo un privilegio Que me nubla el juicio Pero puedes negar Que la intromisión De Saibatsu Corp Ha traído bastantes beneficios ¿Cómo qué? El programa de integración De IA Que comenzaron Está haciendo grandes avances En el departamento De IA Cada día Más y más países Ven los beneficios De reconocer Las IAs Como ciudadanos Sí Pero también tenemos El programa de reforma De IA Lo que significa Que también somos La prisión Lilim Del mundo La IA se volvió loca Métanla a un drone Y te entrega O envíenla a Glitch City Ese asesino Ahora te está entregando Tu pizza Tienes un punto Aunque ese programa Ha demostrado Reformar muchas IAs No se jactan De su tasa de éxito De los chanderos 88% Por nada La ciudad también Tiene una economía Más fuerte El éxito de Saibax Su cuerpo Ha hecho que cada vez Más compañías Traigan sus productos Aquí Y la brecha Entre las claves Y la brecha Entre las claves Entre las clases Continúa creciendo Más compañías Solo significan Más personas Que prenderán Sus pies en tu cara Pero también Significa que Se están trayendo Más productos Para las clases Más bajas Las tiendas Tienen un 20% Más de variedad De marcas En comparación Con el año pasado La rama principal De investigación médica Soy Vaxocorp También ha hecho Muchos descubrimientos Cada día Se aportan más Y más enfermedades Que antes Se consideraban Incurables Es increíble Para aquellos Que pueden pagarlos Mientras tanto Aquí estamos Experimentando escasez De medicamentos Casi todos los meses Tienes un punto Tienes un punto Ah Pero también Hay más trabajos Todas las compañías Que viven aquí Necesitan personal Así que la tasa De desempleo Ha bajado Casi un 40% Este año Más trabajos Por favor ¿Me equivoco? Bueno Eso Eh tú No te quedes Siento allí Dame un Zen Star Por supuesto Hagamos un Zen Star Para el bebé dolorido Zen Star Zen Star Son cada Cuatro ingredientes De cada De cada ingredientes Bueno No sé hablar hoy Ni nunca Pero bueno Eso es otra cosa Cuatro En la roca Sin mezclar todo Zen Star Toma Dios Esto es horrible Es lopedista Realmente Realmente espero Que no creas Todo lo que acabas De decir Por supuesto Que sí Porque otra vez Todo lo diría Dije esto Algo que siempre Suelo olvidar Todos los beneficios Que hemos ganado Se limitan a unos pocos Pudo hablar de avances Todo lo que quiera Pero al final Sigue siendo un lujo Que pertenece Solo a unos pocos E incluso Aquellos a los que todos Pueden acceder En su armazcón O mejor En el panorama General Eso no quita El hecho de que Ha habido Cambios positivos Créditos por el crédito ¿No crees? Esa es una Respuesta bastante madura Las discusiones Son una manera Para que dos partes Se entiendan mutuamente Las únicas personas Con miedo a la discusión Son aquellos Cuos puntos Son demasiado Fractiles Para defenderse Sí Maduro Lo que sea Voy a aprovechar La oportunidad Para preguntarte Sobre el trabajo Que te di ayer No he podido Encontrar mucho Pero al menos Puedo decirte Que ella no estaba En el banco Cuando se abrió ¿Qué significa eso? O se fue Antes de que Todo el calvario Empezara O logró escapar En algún momento Antes de que Todo terminara Se encontraron Los cadáveres Solo había un total Totalmente Disfrugado Pero los testigos Lo identificaron No era tu amiga Eso es seguro Ya veo Lo llamaste Lo llamaste aquí No Él simplemente llegó La parte extraña Es que la chica Ingresó al banco Es como si hubiese desaparecido Wait What? La parte extraña Es que la chica Ingresó en el banco Ok Ya veo Gracias Sigue en ello Ducar se iluminó un poco La esperanza Es lo último Que se pierde Creo Si dice la verdad Se podría haber encontrado Una salida Ella es una chica ingeniosa Algo debía haber hecho Creo que a ti Amaré otra copa ¿Quieres algo? Yo Solo Dame lo que ordenes Dos manoseos Por favor Enseguida Dos manoseos Mejor hacerlos Antes de que me ríe demasiado No Mano Coño Por dios Ojalá Simplemente Hubiera un modo De elegir La Ferra Bebida Y que la haga Automáticamente Mezclar Toma Recuerdo A una fiesta A la que fui Recuerdo Apareció Al tipo Al que se le ocurrió Al nombre De este trago Después de que Todos lo descubrieran Se alinearon Para bofetearlo Por cualquier motivo Aunque no se veían Realmente ofendidos Imagina Que aparece Un tipo Y te dice Hice un manoseo Clásico ¿No te harías turno Para bofetearlo? Ahm ¿Estás bien Jill? Estoy Buah Ahora que lo pienso ¿Encontraste a esa chica Que estabas buscando Hace unas semanas Señor Bondalai? Resulta Que estuvo en el apodo Tross Bank Todo este tiempo No es raro Que no pudiera Contactarme con ella ¿Chica? Alguien me pagó Para buscar a Crimson Rose Y ella estaba en el Ahm ¿Qué? Estoy tratando De evitar mencionar Que un asesino peligroso Se quedó atrapado En el mismo banco Que tu amiga Oh No hay problema Además Lo último que me preocupa De esa Ella es la gente ¿Y eso por qué? Su actitud suele ser Tan relajada Y gentil Que no tiene problemas Para hacer que los demás Estén de su lado Y en caso de que Tenga que defenderse Bueno Una vez vi como ella Sola se encargó De un Warbot Que se había vuelto loco Necesito Necesito ayuda Necesito ayuda Médica después Pero se recuperó Enseguida Y se las arregló Para cuidar del bot ¿Es realmente tan buena? No Solo estaba en buena Solo está en buena En buena forma física También es muy buena Con Krav Maga Y Ahm ¿Algún problema? No Nada Me acabo de dar cuenta De que me olvidé De todo eso Sai no es invencible Pero sabe cuidarse sola Y como dije Ella es ingeniosa Seguramente encontró Una salida Ahm Solo espero que esté Viendo donde sea que esté Ahm Me debe un helado ¿Quieres otro trago Señor Bondelay? Va por mi cuenta ¿Estás segura? Sí ¿Ordena? Sí ¿Ordena? Eh Bien Entonces Me pido un Pianoman ¿Y usted señorita Estela? Está bien Déjale Dalele solo su orden Un Pianoman punto de encuentro. Te dejaré saber si descubro algo más, señor Tahoshi. Por favor, hazlo. Bien, entonces... Has sido generosa hoy. Él me alegró la noche con sus descubrimientos sobre la situación de Sei. No estoy totalmente de acuerdo, pero al menos me distraje un poco. Bueno... Bueno, eso es todo para mí. Buenas noches, señor Tahoshi. Gracias otra vez. Por favor, vuelva de nuevo. No te importa si me quedo un poco más, ¿verdad? Porque me importaría, ¿no? Es como si estuvieras dormida. Gracias, gracias. Este lugar es tranquilizante. Voy a sentar más allí, cerca de los Arcaids, Arcaids. Ah, pues bueno, eso sería todo, Dana. Un desastre, un desastre, la situación con Robert. Brian, tienes una reunión en una... Ah, ella. Brian, tienes una reunión en una hora con Mixix Halsey. Bien, bien. Oh, si no eres la señorita Tahoshi en persona. Ah, Brian, qué alegría verte por aquí. Creo que de todos lugares donde esperaría verte, eso sería el último. ¿Estás ocupada? ¿Te molestaría si conversemos un poco? Para nada, no hay problema. Estaremos sentados aquí. Háganme saber si necesitan algo. Lo haremos. Lo haremos. Este lofano es un modelo antiguo, así que colgar es un poco lento. Por cierto, puedes llamarme Cass. Soy Jill. Digo, ustedes le dan muchas libertades a mi jefa. Quiero decir, se sale con demasiadas cosas. No está lastimando a nadie. No, no está lastimando a nadie. Y no dirías que es más interesante que... Finalmente colgó. Uf, qué día. Al menos las calles están tranquilas hoy. Ah... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo sin... Tengo... Llegué una vez más a... Oh, Dios. La mejor tasa sala de héroes. ¿Puedes calmarte? Ah, vale. Nos encontramos de nuevo, Bartandar. Ah, vale. Eh, perdón, me distrae un rato. ¿Te ves sin aliento, Virgilio? Se pronuncia Virgerio. No, estoy bastante seguro de que eres Virgilio. Lo dijiste la última vez que viniste. Las pronunciaciones son una tontaría que la sociedad impone a las letras. Quieren celebrar, quieren que se pronuncien como quieran. Uf, te ves sin aliento, Virgilio. Todos somos pequeños juguetes sin aliento por la cruel mano del destino. Solo tropezando hasta que decide dejar de envolvernos. Y sin embargo, eres lo único que en el vecindario que está hiperventilando. Eso es... Estaba trotando. Vestido así. Puedo trotar como quiera. Sí, claro, que puedes. ¿Qué puedo servirte? Algo falso. Por supuesto, algo falso. ¿Qué? Ay, hijo de la chingada. Como se muere. Desde el 2040 el instituto es el sustituto de cerveza favorito de los programas de televisión de calificación PG. No, 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 no. Fro... ¿Eh? Toma. Y esto es totalmente una no cerveza. Ah, sí, tan falso como quiero. Dime, Virgilio, ¿de dónde trabajas? Tomo los nobles deberes de conservador en el Museo Steampunk. ¿De verdad? ¿Qué haces? Estudio todo lo que viene y mantengo limpio para las personas que visitan las instalaciones. Pero últimamente mis deberes han sido obstaculizadas por el dueño del museo. ¿De verdad? Sí, me dijo, deja de tocar las exhibiciones, las vas a romper, como es lo sería de algunas personas. ¿Eh? Todavía no se da cuenta que soy conservador del lugar. Sin mí, todas esas máquinas estarían más rústicas de lo que ya son. Incluso los visitantes se dan cuenta de ello, ¿por qué el dueño no puede darse cuenta también? Sí... Apuesto que te trata como un conserje o algo así. ¡Exactamente! Bien, entonces eso es tu próximo desafío, Bartender. Desafío, él dice. ¡Quiero pureza! Quiere pureza. No le puedo dar ingredientes puros, así que... ¿esto? Si pensabas que algo tan balanceado podría saber bien, estarías equivocado. ¿Cómo es esto de puro? Es un trago, está libre de cualquier pecado humano, no puede hacer daño... no puede hacer daño conscientemente. ¡Ah, sí, hermoso! Oye, tú, el chico de allí. ¿Yo? Sí, tú, ¿nos hemos visto antes? No, no puedo recordar, quizás. Sí, creo. No, 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 no nos hemos encontrado nunca, en absoluto. Esa es una reacción interesante. Ah, Diego, me iré ahora. Me iré ahora. Ten cuidado afuera. Gracias. ¿Eh? Disculpen, ¿nos hemos visto en el Google antes? Esa cara, ese ojo... ¿Qué tiene mi ojo, imbécil? No, no nos hemos encontrado nunca, 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 nunca. Es bueno hablar contigo, bartender. Ah, ¿acabas de asustar a un cliente? Aparentemente... Aparentemente... Ay, puta madre, es que... Creo que se le combinaron las voces. ¡No! ¡No! ¡Ay! Me... Me... Joder, es que suena Virgilio. Quiero hacer una voz más venenina. Eh, bien, me voy a... Gracias por todo. Ni lo menciones. ¿Hemos terminado por hoy? Sí, bastantes clientes, considerando toda la situación. ¡Oh, mierda! ¡Ese tipo Virgilio! ¿Entonces ustedes dos se conocieron antes? Sí, podrías decir eso. ¿Qué, qué? Cosas de Gil, no te preocupes. ¿De qué estabas hablando con Brian? Bueno... Estábamos poniéndonos en el corriente para ser honestas. Para ser honestas. No la había visto en mucho tiempo. Le ofrecí un trago cuando nos reunimos la semana pasada. Hablé un poco sobre qué hacer después de que cierren el bar. ¡Oh! Traté de explicar la situación con Robert aquí. Acordó ayudarme con eso cuando llega el momento. ¡Ah! ¡Oh! También estaba afinando los detalles para el nuevo empleado. ¿El nuevo empleado? Un medio... Un medio tiempo. Lo conocerás mañana. ¡Oh! ¿Él? ¿Entonces es un hombre? Un tipo adorable, si me lo preguntan. Mmm... De pronto tengo un déjà vu. ¿Estás bien, Gil? Sí. No debe ser nada. Garancias totales. Total por dragos. Errores. Cero. Bien. Comisión. Paga de hoy. Propinas. Paga extra por servicio impecable. Brian me dijo que te diera esto. Transferencias totales. Hoy... Salud total. Esto lo veremos mañana y nos vemos en el siguiente episodio con el día 8. Tu, 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 tu... Var Oh, que jodidos son mis suscriptores Como los odio Oh no, estaba todavía grabando No, mentira Bye, hasta el siguiente episodio